¡Au! 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 ¡¿Cómo están ustedes?! ¡Ay no, coño! ¿Qué pasa, lebreles? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos de vuelta en mi habitación de nuevo Para deciros que este es el vídeo número 69 69 69 69 Y bueno, como es el vídeo este... ¿Sabes qué? El guarrillo El guarrillo, jodillos Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer básicamente Son cosas calientes ¿A qué vosotros qué os gusta? ¿Os gustan las tetas? Si os gustan las tetas, no os digo más ¡No os digo más! ¡Tenemos tetas! ¡Maki, Maki! ¡Maki, Maki! ¡Mira, dos! ¡Dios mío! Solo veo tetas en este mundo ¡Vale! ¡Venga! ¡Hasta luego! Bueno Como es un vídeo calentito De estos de... Voy a hacer una cosa Voy a grabar un 2.0 2.0 2.0 Y... Voy a hacer el reto de la salsa picante Porque hay pocas cosas más calientes en este mundo Que la salsa picante ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a coger Me voy a ir al servidor de Island de Pablo Los chicos de MESP De Minecraft Español Prepararon un circuito de parkour bastante cabrón Cada vez que me caiga Chupitito Mira, de hecho Voy a abrir ahora el Tabasco Tabasco, Tabasco En la máquina Tabasco en la máquina ¿Esto cómo se abre? Dios mío No puedo Eso es, recién abridito Eh, que no hay... Aquí no hay trampa Aquí no hay trampa Esto, vamos El néctar de los dioses, lebreles El néctar de los dioses Vamos a ver Esto cómo huele Uff Hostia, pica solo dolerlo Bueno Eh, lo dicho Nos vamos a Minecraft Nos vamos a Minecraft Eh, ya Estará la ventanita mía por aquí Supongo En el lado este de la pantalla Pip, pip, pip Para que me veáis el careto Mientras lloro Por vosotros No os digo nada Y os lo digo todo Bueno Lo dicho Nos vemos en Minecraft Hasta ahora, lebreles Un abruzo Bueno, lebreles Pues ya estamos aquí Eh, bien Este circuito de parkour Lo han hecho entre Lance 579 y Eskel De MESP Y consiste en Ir saltando por las piedras Solo tocando las piedras Me he quitado el creativo Como podéis ver Me lo pondré solo si me caigo O me muero Para volver al punto anterior Eh, porque no quiero volver a hacerlo otra vez entero Así que nada Vamos al lío Vamos al lío Venga, venga, venga Sin más dilaciones Vamos aquí Uah Para arriba Eh, vale Yoh Toma ya Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien No quiero, no quiero beber tabasco A ver Yoh Yoh Bien Bien Yoh Ay, Dios mío Bueno, sabéis que no tardaré mucho en beber tabasco Porque soy más malo en parkour que Ah, Dios mío Hostia, hostia Qué cabrones son, tío Ah Uuuu Uuuu Ah, no, no, no No quiero Mancha entero Hostia Ahora, su puta madre, tío Ahora, el micro también Oh Dios, ahora Cómo me pese Uuuu 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 Madre mía Hostia puta Hostia puta, eh Hostia puta Arriba, venga Ah Oh, no me quiero caer más, eh Uuuu Ay Dios mío Lebreles Como quema esto Mmm Especial calentito Debo tener salsa por todos lados Oh my God Venga Ah, no, no No, joder Venga, vamos, vamos Rápido, rápido Venga Uuuu Ah 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 Uuuu Hostia puta En cual me he caído En este Uuuu Hola, 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 hola Oh, que ahora viene lo peor, eh Ahora viene lo peor Hostia A ver Uuuu Ay, Dios mío Uuuu ¿Esto qué es? Ah Ah Hostia, tío Hostia, tío Uuuu Bueno, bueno, bueno Va bien, eh Lebrele, va bien Va bien Ala, qué cabrones, tío Qué difícil Ah Quieto Ah Ah A ver, ahí Eh Ahí Uuuu Uuuu Ah Hostia, es que no tengo nada de beber Qué tonto, tío Qué barbaridad Ah Venga, 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 venga Venga, venga, venga Uff Ah Ahí 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 Uff Bueno, 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 venga, venga No quiero que sea solo suspiros, joder Hay suspiros de España Na, 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 na Qué coño hace esta cosa Aquí, eso es, eso es Hostia, eh Hostia, hostia, eh Uuuu No 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 Y he muerto, tío Joder Uff Vaco no, vac Ya no sé ni lo que digo Uff A ver Hostia, eh Oye, voy a ir a por leche Voy a ir a por leche Voy a ir a por leche que esto Esto tiene que parar un momento, eh Uff Uff A ver un segundo Madre mía He ido a por leche Uff Uff, perdonad por cortar, eh Lebreles Pero ha sido, de verdad Bajar a por leche Y subir, o sea Leche Vale Ay, Dios mío Uff Ay, 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 ay Ay Vamos, vamos Venga Ay, se está en creativo, coño Fuera creativo Uff No, tío No, tío No, tío No, tío Uff Madre mía No lo voy a acabar esto, eh Lebreles Ya lo digo, no lo acabo, eh Uff Hostia, qué asco, tío Madre mía Uff Gua Gua Uff Ahora viene lo peor, ahora viene lo peor Ay, back, back Venga, ya no sé ni dónde estaba Ay, manfario Venga No lo sé, no lo sé Estaba aquí Estaba aquí Que le den por culo, tío Me pongo aquí Uff Me cago en todo lo que se me nea No puedo más Joder, no puedo más Vamos Tío, por lo menos llega el primer checkpoint, eh Esto, esto, esto llego No me lo hago entero ni de coña, eh Ya os lo digo, eh Porque tengo la lengua ahora mismo Tengo la lengua como Como el que Yo qué sé Lanzallamas Lanzallamas Me tiro el neurusto ahora mismo Y derrito Derrito el mundo Venga, arriba, arriba, arriba Ay, quieto, quieto, quieto Madre mía Voy a hacer de día Voy a hacer de día Disculpadme Venga, así como dióx Vamos Uah No, 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 no Me he caído Me he caído, ¿no? Bueno ¿Esa me la perdonáis? No, no me la vais a perdonar Venga, vamos Vamos Dos gotitas, eh Dos gotitas No puedo echarme más Más leche Hostia, tío Tío, es que se queda ahí, macho Uff Vale, 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 vale Vamos Vamos ahí Eso es, eso es Joder, puto tabasco, tío Qué asco me da el tabasco Ah, no puedo Ah, no, tío No puedo más, lebreles No puedo más No puedo más No puedo más Madre mía Madre mía Ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay No puedo más, chicos No puedo más No puedo más, de verdad Es que me he acabado vomitando No puedo más No sé el tiempo que llevaré grabado Pero Hostia, se va a quedar aquí, eh Mal lo siento yo No puedo, no puedo Hostia puta Uff, madre mía No puedo, no puedo Os voy a enseñar el resto del circuito Pero no puedo tomar más picante No puedo tomar más picante Que va, que va Uff, madre mía Bueno, bueno, bueno Esto sigue por aquí ¿Sabéis? De aquí pasa aquí Que son unos cabrones, tío De aquí, aquí, de aquí, aquí Aquí, luego aquí, aquí Después aquí, aquí Aquí, luego de aquí ¿Dónde cojones pasa de aquí, tío? Aquí Luego aquí Aquí Luego por aquí, por aquí Tío, es que yo no soy capaz de hacer esto, macho Luego aquí Y de aquí, fijaros, eh Este sí que lo voy a hacer Uff Eso es Ay, Dios mío La lengua, tío No puedo Bueno, luego subir por aquí Es que, fijaros, ¿dónde está el primer checkpoint, tío? Es que no, no, no Hubieso vomitado, tío Aquí, sabes, y luego sigue Es que luego sigue Estos chavales están locos De aquí, donde De aquí, de aquí Seguía hacia aquí Fijaros, eh Fijaos la hostia que hay aquí Venga Habría, habría que caer aquí Ay Hostia, no puedo, no puedo, tío No puedo Ay Por Dios Y esto será el final Uff Madre mía, torpedos Bueno Reto no superado Reto no superado Chicos, lo siento No he podido, no he podido No he podido con esto No he podido con esto Demasiado para mí Así que, bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Daleis un me gusta Un favoritos Si no os ha gustado Pues también le dais al me gusta Y a favoritos Yo que sé Solo por Las 20 gotas O 30 que me he tomado De picante, coño Que es que madre mía Le he dado Hostia, le he dado Unos chupitacos buenos, eh Que mal Que mal Bueno, lebreles Más calentito que esto No he podido hacerlo Ha sido un Semi-hot Semi-hot Y bueno Nos vemos en el Próximo vídeo Así que nada Un abruzo, lebreles Hasta luego No explores Chup 2 Semi-hot